hola si estáis aquí si hay alguien en esta presentación podéis escribir el nombre en el chat y lo voy a leer entonces bienvenidos y bienvenidas a los siete errores más comunes a la hora de aprender el alemán y es una presentación que es dedicada a las personas que quieran aprender el alemán sin perder la motivación y viendo resultados y hoy vamos a trabajar sobre la manera de abordar el aprendizaje y vamos a ver unas verdades incómodas que nos van a ayudar a aprender de manera diferente y mucho más eficaz entonces lo primero que quería decir es que si lo que estáis buscando es una presentación sobre los errores de gramática alemana ya he hecho un vídeo sobre este tema es 20 minutos y es este voy a escribir el el enlace en el chat porque si estáis buscando algo de gramática entonces ya podéis ver el vídeo espero después de esta presentación o ahora bueno si me queréis dejar solita bueno lo que quería decir es que en este vídeo es que en este vídeo no es el tema de hoy es una manera práctica para ver los errores más comunes a la hora de hablar el alemán porque los errores son típicos siempre los mismos y entonces así ya lo vais a hablar muy bien ahora vamos a que también quería decir un segundo que también quería decir que este sábado hago otra presentación sobre cómo hablar alemán desde cero es decir desde el primer día y va a ser una presentación muy práctica en la que todo el mundo va a hablar alemán entonces si si queréis gramática en el vídeo si queréis hablar conmigo diciendo todo en alemán hablando de desde desde el primer día este sábado a las cinco hora de madrid de barcelona de berlín y también si si queréis si lo que queréis ya empezar a hablar el alemán puedes también probar las primeras dos clases de mi curso de alemán para hispanohablantes de forma totalmente gratuita voy también a poner el enlace en el chat si os interesa y me podéis también escribir si tenéis problemas si queréis si tenéis preguntas y después os voy a dar mi contacto entonces estoy cambiando la ok en teoría al principio de todas las presentaciones nos presentamos me esta parte no me gusta porque es como mucho como yo 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 entonces voy a decir dos cosas y después si tenéis preguntas vamos a hablar más sobre eso soy profesora autora de libros sobre cómo aprender idiomas en general más y yo más que un idioma a la vez y soy también language coach y por eso quería hacer esta esta presentación para ayudar a todas las personas que que quieran aprender el alemán de forma más divertida sobre todo con resultados y por qué hago eso primero porque me encantan los idiomas y en general y mi formación fue traducción interpretación comunicación internacional y tengo una maestría en didáctica y qué más si he estudiado muchos idiomas pero creo como la mayoría de las personas que están viendo esta presentación y qué más qué más nada sí que tenéis preguntas yo tengo tres canales de youtube una de alemán en español entonces se llama smart German for busy people y está aquí si la si queréis lo escribo lo voy a escribir y ya empezamos si tenéis más preguntas sobre quién soy qué hago qué hago con placer pero no os quiero aburrir entonces vamos adelante a un segundo yo estoy escribiendo realidad en el chat del pero no sé si no está llegando no sé si está llegando espero que que están copiando lo que estoy escribiendo en el chat porque si no va a ser difícil vale ok fangen bien empezamos entonces los siete errores principales que hacen las personas al al a la hora de aprender alemán es son cosas comunes a muchos idiomas pero en alemán en particular porque decimos que primero voy a decir porque cuando hablamos con italianos por ejemplo siempre decimos que bien que hablas a pesar de hablar dos palabras y luego lo mismo hacen muchas personas de muchos países en alemania eso no pasa y por eso es un poco más difícil mantenernos motivados o motivarnos por algo exterior entonces tenemos que encontrar mucho más la motivación interior para ir estudiando aprendiendo entonces enseño desde hace 23 años y tengo que decir que los problemas a la hora de aprender son de verdad comunes a la mayoría de las personas a mí me pasa muchísimo y no sólo gente que conozco decimos por trabajo pero también en fiestas siempre como me gusta hablar de idiomas las las personas que me dicen a quiero no quiero hablar un idioma pero no lo logro en realidad tienen estos siete problemas siete errores decimos en común primero no intentarlo durante el tiempo suficiente y por qué escrito como con las dietas porque cuando hacemos una dieta o otras cosas decimos cuando hacemos una dieta si la hacemos durante una semana si vamos a ver un poco de resultado unos resultados pero obviamente para una dieta específica que sea para más músculos para perder peso o para cualquier cosa tenemos que esperar no sé mínimo cuatro semanas seis semanas seis meses un año dependiendo de 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 lo que queramos lograr por eso cuando aprendemos idiomas es importante intentarlo durante el tiempo suficiente y no desmotivarnos porque hay un tiempo mínimo para ser fluente todo el mundo quiere ser fluente pero en realidad la fluencia se puede hablar desde el primer día eso es algo que me encanta ayudar a hacer eso es posible pero ser fluente desde el primer día no si fluencia significa hablo como si fuese mi idioma nativo eso no es posible ni en un día ni en tres días obviamente dependiendo de cuánto el idioma es diferente del idioma de nuestro idioma nativo lo vamos a aprender más o menos rápido pero nunca es imposible siempre es posible entonces primer error es no intentarlo durante el tiempo suficiente segundo error no ser paciente especialmente con uno mismo si por ejemplo un niño viene a hablar contigo que sea tu sobrino que sea tu hijo que sea un niño no sé en cualquier que conozca en cualquier lugar por cualquier situación intenta montar en bicicleta y dice ah no me sale intenta hacer algo intenta hacer algo y dice ah no me sale no le dirías mira lo acabas de empezar obviamente no puede ser el maestro de la bicicleta entonces lo importante es pensar que no somos nosotros es que si una cosa es nueva cuesta tiempo y obviamente puede ser menos o más difícil pero obviamente tenemos que ser pacientes sobre todo con nosotros mismos yo creo que una vez he leído una frase muy bonita que a veces nos hablamos a nosotros mismos de una manera que si otra persona que no nos conociera nos hablara así diría que quieres de mí vete y cuando hablamos con nosotros así es como nos parece normal y no es así tenemos que ser cariñosos con nosotros mismos mucha paciencia es necesario también una cosa muy común es que nos sentimos frustrados por el hecho de que aprender el alemán por las reglas por muchas cosas que tiene el alemán la construcción de la frase acusativo entonces a veces nos sentimos frustrados porque vemos que no es fácil ya no lo tenemos ya pero en realidad si pensamos en todas las cosas en nuestra vida que hemos hecho o que queremos hacer las cosas que merecen la pena son cosas que logramos hacer en una hora o que logramos hacer en 6 meses, 4 meses, un año, 5 años cuando hacemos una carrera son de 3 a 6 años dependiendo de lo que queramos estudiar y si queremos aprender un instrumento musical son años de trabajo si queremos aprender un idioma si queremos aprender un trabajo cualquier trabajo el primer día de trabajo a pesar de ser tu campo muchas cosas no las vas a saber y por eso este sentimiento de frustración es algo que en vez de ayudarnos nos hace sentir muy mal porque esperamos cosas que no son realísticas pero no porque tenemos un problema nosotros porque para cualquier cosa que merece la pena tenemos que hacer algo y hacer algo durante un tiempo entonces el primer punto era hacer algo durante un tiempo suficiente y por eso es importante entender que la frustración no es porque normalmente la frustración no es porque hemos trabajado sobre nuestro alemán durante un año todos los días una hora sin excepción y no lo hemos logrado normalmente no es así cuando nos sentimos frustrados porque hemos hecho un poquito un poco un poco más pero no hemos no lo hemos hecho durante un año y tenemos la impresión que no sabemos nada entonces tenemos que entender que la frustración un poquito no es real en el sentido que es una sensación pero que no está conectada con en la mayoría de los casos con elementos realísticos en el sentido que si yo estudio un mes un mes y después no estudio un mes y después estudio un poco obviamente no voy a saber lo mismo que si hubiera estudiado desde el primer día durante tres meses una hora cada día y por eso es importante saber que la frustración no nos ayuda y eso lo sabemos ya pero es como es importante no sé un abrazo un poco de motivación un poco mirar dentro de nosotros para entender cómo hacer las cosas mejor lo mismo lo que me pasa muy a menudo las personas y yo también a mí mismo en otras cosas nos decimos ah no no lo hago bien o depende de tu edad pero muy a menudo las personas dicen ah los niños aprenden muy rápido yo no soy niño o por ejemplo el alemán es demasiado difícil en realidad todas estas cosas no son no son verdaderas porque soy segura que tú sabes hacer un montón de cosas cada persona sabe hacer sus cosas y aprendemos a hacer otras cosas que son nuevas y por el hecho de ser nuevas no las podemos hacer bien y nos va a tardar solo que como adultos hemos olvidado que el camino es un poco largo no tiene que ser larguísimo no tiene que ser diez años aprendiendo alemán ok tiene que ser un más que un camino largo tiene que ser un camino constante y eso es lo que de verdad nos va a ayudar a aprender cualquier idioma y sobre todo el alemán que tiene siempre las mismas reglas y por eso es muy importante hacer ser constantes y entonces primero si digo no si yo pienso que no hago bien algo qué pensamos me va a ayudar voy a tener más motivación no voy a voy a tener más ganas de estudiar no entonces tengo que decirme el contrario no en el sentido de engañarme sino en el sentido de decir muy bien estás haciendo mucho más de todas las personas que dicen que quieren aprender un idioma y no hacen nada entonces a pesar de no estar haciendo de no tener los resultados que yo tenía en mi cabeza que puede ser que pueden ser realísticos o no realísticos seguro lo estoy haciendo bien desde mi perspectiva segundo la edad no es importante porque a mí un poquito me hace un poco lo encuentro bonito pero también me hace muy triste tengo que decir cuando alguien dice no porque para los niños es fácil yo siempre digo pero no es que para los niños sea fácil es que los adultos no les dan una posibilidad de hacer otra de otra manera bueno desde hoy estás en Alemania y vas a la escuela en alemán tú también si 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 tuvieses que ir a una escuela y donde todo o a un trabajo y te hablan solo en alemán estoy segura en tres meses tu alemana está perfecto casi pero quiero decir que es cuestión de sobrevivencia por eso los niños aprenden tan rápido obviamente si hay ventajas por la pronunciación eso es verdad pero por el hecho pero también de lo de la vergüenza no es verdad porque yo conozco muchos niños que tienen ocho años y tienen la vergüenza de hablar un otro idioma no lo hablo bien eso nos pasa a todos lo único es que si hacemos algo y si no ponen a hacer algo y no tenemos opción obviamente lo haremos entonces todo el mundo puede entonces sí entonces es importante tratarse tratarse a uno mismo como si tú fueras tu mejor amigo porque así tendría que ser y me lo digo a mí también cinco muy común tener demasiado miedo cometer errores yo lo entiendo yo también cuando cuando tengo que hablar en idiomas que no hablo bien o que o sé cuando hablo en idiomas si estoy cometiendo un error entonces a mí también me da un poquito de vergüenza pero la diferencia es que que los errores hacen parte de nuestro camino no no supiéramos nada hoy en nuestra vida en nuestra vida real si no hubiéramos cometido errores porque al principio por ejemplo cuando yo estaba en la escuela yo no sabía cómo aprender me encantaba el francés de verdad pero yo no sabía cómo aprender yo estudiaba estudiaba a mí me parecía que no sabía nada y cuando cambié de escuela el primer semestre fue un desastre pero yo estudié todo el semestre como seis meses para que yo empecé a hablar de una manera relativamente buena en francés pero he estudiado mucho no quiero decir que los errores he cometido errores un montón y también he cometido por ejemplo en francés ahora me ha salido a la cabeza un error muy feo y divertido feo que dos palabras en italiano y en francés una es esquiar y la otra es ir al baño son muy parecidas yo en una traducción simultánea las confundí entonces sí me da vergüenza han pasado 20 años pero ¿qué puedo hacer? ahora puedo reír ¿no? entonces los errores hacen parte del camino y una frase en inglés que me encanta es si no cometes errores es porque no lo estás no estás intentando bastante quiero decir bueno lo he dicho mal pero quiero decir que si no nos esforzamos obviamente no vamos a cometer errores si ahora yo estuviera diciendo hola me llamo Elisa obviamente sí es difícil cometer errores pero cuando cuando intentamos hacer algo que es más difícil cometemos errores y ¿qué pasa? si si alguien me juzga porque yo cometo errores cuando hablo en cualquier idioma yo no lo quiero como amigo ¿no? lo queréis vosotros a alguien que alguien habla como vosotros habláis con alguien esa persona yo no lo necesito como amiga y sobre todo tenemos que no juzgarnos a nosotros mismos porque somos nuestros peores amigos a veces entonces los errores son parte de la vida y la cosa muy importante porque escrito piensa en Abraham Lincoln porque Abraham Lincoln antes de ser presidente de los Estados Unidos ha fallado un montón de veces quería 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 ser presidente y le dijeron una vez que no dos veces que no tres veces que no tuvo muchísimos problemas en su camino y se volvió presidente cuando tenía 50 años quiero decir que él lo intentó como 50 veces quiero decir cosas no es un ejemplo de no rendirse y que cometer errores no significa que después no vas a llegar a tu objetivo y por eso no rendirse y también porque he escrito entonces no cocino no voy al trabajo porque cuando cuando habéis empezado cuando hemos empezado a cocinar no sabíamos cocinar si yo lo dejo porque sé que voy a cometer error nunca hubiera nunca hubiera podido saber cocinar como ahora lo mismo si el día el primer día de trabajo yo digo ah perdón perdona yo no sé hacer este trabajo como vosotros me voy entonces es normal no saberlo y podemos tenemos de verdad que pensarlo de otra forma que de verdad estamos haciendo mucho más de las personas que no hacen nada cometer error significa que lo estás intentando y eso de verdad es muchísimo mucho más de la mayoría de las personas número 6 si algo no funciona experimenta eso lo he escrito decimos de manera más positiva pero porque quería dar una imagen no sé si os ha pasado a mí unas veces que había una mosca que quería salir había un cristal y había un espacio con viento entonces en teoría se puede ver que para allá pasa viento y para allá no entonces la mosca hubiera podido ir para allá si hubiera querido salir pero no ves la mosca golpea el vidrio el cristal entonces si estamos haciendo algo que es por ejemplo utilizar una y después de un mes yo no sé decir nada obviamente significa no necesariamente que la app es mala podría ser significa que no es el método que me sirve a mí si si yo digo yo leo 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 y no sé hablar para nada significa que no necesariamente que leer es malo significa que si quiero hablar tengo que hablar entonces tenemos que experimentar y ver lo que funciona para nosotros y para nuestros objetivos cualquier cosa puede ser buena o mala depende de lo que queramos alcanzar si yo quiero y normalmente lo que funciona más es una mezcla de cosas es decir solo hablar no funciona es la cosa mejor pero solo hablar funciona pero por ejemplo yo soy una persona a mí me encanta y me interesa saber cómo cómo funciona el idioma la estructura a dónde tengo que poner las palabras entonces eso si yo aprendiera solo con un curso donde se habla 100% sin explicación a mí me costaría un poco y me gustaría aprender también de manera más práctica más no teórica pero práctica pero de gramática y si pero quiero decir que si es importante experimentar y ver y yo he estado estudiando con este recurso durante dos semanas me parece que sé más o menos porque el tiempo es precioso y no quiero estudiar tres horas al día quiero estudiar como de 30 minutos a una hora entonces esta hora tengo que invertir el tiempo de manera útil para mí para mi objetivo entonces tú puedes empezar con lo que quieras para aprender el alemán quieres una película venís ahora he hablado en italiano muy bien quieres una app muy bien pero si no ves el resultado experimenta intenta algo más y es la combinación de yo lo llamo canales diferentes que nos ayuda a recordar las palabras porque si yo solo leo es un aprendizaje pasivo yo solo escucho está muy bien pero también necesito ver las palabras escritas si yo hago solo una cosa no es como si es como si yo siempre entrenara el mismo músculo y tengo que entrenar un poco de todo un poco más el que me interesa más pero no es las personas que van al gimnasio no entrenan solo este y nada más si sobre todo quieren músculos aquí entonces es importante hacer un poco de todo leer escribir muchísimo hablar si es tu objetivo y eso es lo que te quería decir entonces y séptimo error ir siempre por el camino fácil sin salir de la zona de confort yo lo entiendo que a todos todo el mundo tiene tiene una tiene una zona una zona de confort y todo el mundo tiene yo por ejemplo a mí me encanta hablar con mucha gente pero me da mucho miedo hablar de cosas personales con un grupo grande me encanta dos personas te puedes decir cualquier cosa personal tres personas sí y a cuatro me da muchísimo miedo por ejemplo quiero decir que cada persona tiene sus cosas y también por ejemplo no sé si os va a hacer reír o no la primera vez que yo he dado una clase de italiano entonces mi idioma nativo la primera vez que he dado una clase de italiano yo he preparado para una hora de clase yo supongo cuatro o cinco horas porque me daba miedo yo creo que al principio tenía más miedo yo que los estudiantes hace 23 24 años entonces pero al hacerlo ya no te da miedo pero tienes que hacerlo para perder el miedo porque es como como de verdad cualquier cosa si me da miedo hablar si yo no hablo me va a pasar el miedo es imposible si yo digo quiero hacer los ejercicios de matemática en la escuela bueno no quiero quiero saberlos hacer si yo no los hago y solo leo teoría lo puedo hacer no si yo quiero conducir pero solo leo el libro de instrucción eso me ayuda no me ayuda sí pero no no es la parte práctica entonces es necesario salir de la zona de confort pero no porque tenemos que estar que sentirnos mal tenemos que estar orgullosos de salir de la zona de confort porque es allá que vamos a aprender un montón y vamos a ver que sobre todo el miedo antes de hacerlo que es terrible no es el miedo durante porque el miedo cuando yo lo estoy haciendo es muy poquito entonces ah entonces eso quería estoy leyendo mi ah una cosa muy importante también está autorresponsabilidad significa que a veces vemos que no sé yo veo que 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 cuando una aplicación un curso nos permite ayudarnos muchísimo enseñarnos todo las personas después esperan que es como si fuese un microchip sería genial ¿no? un microchip y después que ya lo sepamos todo eso no es posible tenemos que saber que aprender un idioma significa saber que somos los únicos responsables y no culpables para aprender eso significa que no sé si yo estudio una hora con un profesor muy probablemente yo tengo que estudiar una hora por mi por mi cuenta si yo hago algo tengo que hacer otra quiero decir que el mundo que está alrededor de mí no está allá para que yo aprenda el alemán pero yo sé por qué quiero aprender el alemán sé por qué quiero un mejor trabajo quiero entregar entregar no integrarme quiero quiero poder hablar con mis amigos con conocer a gente viajar un montón de razones pero solo tú puedes saber por qué es tan importante te quieres dar la pena de aprender el alemán o otro idioma y eso tiene que estar muy claro para ti yo a veces aconsejo escribir quiero ver la hora aconsejo escribir las razones por qué es tan importante para mí y leerlas cuando estoy desmotivada leerlas porque para saber yo no lo estoy haciendo para hacer un favor a alguien lo estoy haciendo porque quiero yo y si quiero yo hay una razón y es importante saber que somos los responsables de nuestro aprendizaje es decir que escribir he estudiado hoy he estudiado hoy después de 30 días vamos a ver que seguro vamos a saber un montón porque 30 días enseguida seguro vamos a saber entonces ahora un poco más de positividad lo que quería decir un resumen es si lo intentas durante un tiempo suficiente si eres paciente especialmente con ti mismo si en vez de sentirse frustrado haces algo al respecto que puede ser cambiar método si ves que no funciona cambias o cuentas cuánto tiempo has estado estudiando de verdad porque antes de sentirme frustrado tengo que pensar frustrado porque he estudiado tres días y no hablo de manera fluente el alemán entonces eso es muy importante para entenderlo y para ir adelante sobre todo si te dices que lo lograrás que puedes que tal vez lo que estás estudiando el alemán es desfiante pero sin duda factible si tomas los errores como parte del camino un camino común en el sentido que todo el mundo tiene que pasar por este camino hacia una meta importante si cuando te das cuenta que lo que estás haciendo no funciona y experimentas usas recursos diferentes para aprender y si no tomas siempre el camino fácil es decir solo aplicativos o aplicaciones a veces confundo estas dos palabras subtítulos subtítulos están muy bien a veces pero solo subtítulos yo lo voy a hacer voy a volver volverme una lectora extraordinaria pero si yo leo no estoy escuchando entonces subtítulos sí pero no siempre apps sí pero no siempre entonces si tú sales de la zona de confort y si decimos quieres ser autoresponsable de tu aprendizaje pero no culpable eso es muy importante porque eso es como sentirse frustrado no nos ayuda para nada solo tenemos que saber que mi aprendizaje depende de mí tengo que hacer algo si esta cosa es importante para mí si hacemos estas siete cosas solo habrá un resultado posible lo conseguirás es el momento de las preguntas tengo que ver el chat aquí no he podido verlo hasta ahora entonces voy a ver si alguien ha escrito algo entonces es el momento de las preguntas antes de las después de las antes quería decir después os voy a enseñar esos son mis contactos mi página web mi facebook instagram y youtube en youtube tengo un montón de vídeos sobre donde enseño en que enseño la gramática de manera fácil y eso no ya está preguntas vamos a ver pienso que la gente ve la gramática alemana como difícil cuál es la cuál es cómo podría abordar la gramática a alguien que quiere aprender la gramática alemana es diferente que aprender un idioma se dice romanzo sí entonces a mí este tema me encanta hoy no he explicado de gramática y si os habéis perdido el principio de la presentación he dicho que el sábado doy una clase de gramática decimos pero gramática práctica y vamos a hablar y también he puesto supongo en la chat en el chat el enlace a mi canal de youtube y a mi a los errores más comunes del alemán desde el punto de vista gramatical a mí me encanta la gramática alemana porque es una de las gramáticas con menos excepciones que conozco entonces siempre digo hay unas unas reglas por el orden de las frases de las palabras en una frase pero siempre son las mismas entonces si se aprende de manera fácil y por eso he dicho que nos podemos ver el sábado o podéis ver mis vídeos o podéis acceder a las dos primeras clases de mi minicurso también había puesto el enlace en la descripción y también hay un montón de métodos os he dicho de experimentar si es la manera práctica de de abordar la gramática alemana es primero no pensar en las excepciones desde el principio 100% quiero decir eso para cualquier idioma no pueden aprender todas las excepciones al mismo tiempo depende de quién me lo pregunta y de qué métodos guste y todo yo lo que hago para lo que aconsejaría para el alemán es empezar con las reglas que son recurrentes y obviamente ahora no tengo tiempo de decir de hacer una clase de gramática pero el orden de las palabras en oración alemana yo siempre lo enseño de manera ok esa es la cosa que pasa siempre y después unas cosas más en otros en otras situaciones quiero decir yo lo llamo aprender como una cebolla no puedo aprender todo al mismo tiempo tengo que hacer como un videojuego nivel 1 nivel 2 nivel 3 de la misma cosa pero con más detalle entonces para la persona que me ha preguntado lo de la gramática yo te pido venir a mi clase el sábado si quieres o lo puedes ver después grabado porque si no tendría que hablar dar ejemplos concretos es imposible darlo en 3 segundos pero me encanta tu pregunta y me encanta la gramática me gustaría ayudarte en ese sentido y pues ya puedes ver si quieres mis videos en YouTube porque se ve la manera en que yo explico gramática para que se pueda entender y los videos no son consecuenciales entonces puedes empezar y entender a pesar de tu nivel de alemán Vanessa ¿quieres compartir alguna anécdota personal cuando me echiste la pata hablando alemán? sí os cuento uno que es muy divertido en alemán bueno en muchísimos idiomas muchísimos idiomas la palabra raqueta para el para el pádel para el tenis para cualquier cosa se llama racket también en inglés en otro hay otras posibilidades pero decimos racket raqueta italiano raqueta español castellano entonces son muy parecidas estas palabras y también en francés y en muchos idiomas pero en alemán no es así yo no lo sabía yo estaba viviendo en una parte de alemán que me gustaba muchísimo y tenía mi mochila con muchísimas cosas adentro porque yo siempre tenía muchas cosas porque salía de casa por la mañana y no quería volver a casa hasta la noche entonces tenía raquetas cosas para estudiar y muchas cosas y en el parque alguien me ha dicho ¿por qué tienes ¿por qué te has llevado una casa? en alemán me lo dijeron y yo contesté algo como lo dije también mal dije algo como y raquete y raquete es como un misil ¿no? como se dice en español es un misil entonces me miraron un poco así ¿qué tienes en tu mochila? armas como un eso es lo que me ha pasado y otras cosas también eso es lo que me acuerdo que me hace muchas gracias porque fue muy divertido voy a ver si hay otras preguntas gracias Ania acabo de suscribirme a tus canales y me encantan muchas gracias y ok vale como no hay más preguntas puedo contestar un poco más a la pregunta de antes sobre cuál es la diferencia si hay diferencia con los idiomas hay diferencia en el sentido que si tu idioma nativo es italiano español castellano portugués obviamente es más fácil para ti aprender otro idioma del mismo tipo decimos pero decimos yo personalmente encuentro la gramática alemana más fácil que la gramática francesa no porque no sepa la gramática francesa es la primera que he aprendido parte el italiano la gramática italiana pero solo porque en francés como la pronunciación hay 30 reglas que tienes que acordarte para recordar para pronunciar bien en alemán no un par de cosas y ya está para hablar relativamente bien después si quieres la R perfecta y todo pero en realidad eso no es algo que si no lo haces si no haces perfecta no pasa nada y entonces yo diría sí es diferente pero no en el sentido que sea mucho peor es peor porque es menos parecida por ejemplo a tu idioma nativo pero no porque sea imposible siempre cuando la gente dice no en alemán tiene cuatro casos yo digo sí pero ¿sabéis que el ruso tiene seis y el finlandés en ese momento no me acuerdo quince dieciocho no me acuerdo muy bien en ese momento pero un montón un montón y en polaco también un montón y hay tantos casos en otros idiomas que cuatro me parece de verdad nada y otra pregunta ¿cómo es panahablante? saber algo de inglés me ha facilidad aprender muchas palabras ¿qué tanta relación encuentras realmente entre estos esos dos idiomas un tercer idioma puede facilitar el aprendizaje de tu lengua objetivo claro eso seguro entonces el inglés ayuda por dos razones primero porque obviamente hoy en día hay muchas palabras inglesas que se utilizan por ejemplo la palabra ah ahora la palabra contraseña en alemán es kenvott ok pero en realidad se utiliza también la palabra la palabra password entonces saber el inglés también ayuda segundo el inglés y el alemán son mucho más parecidos son un poco es un poco no es lo mismo pero es un poco como italiano español y inglés alemán no es lo mismo está exagerado está exagerando porque son menos parecidos pero seguro saber uno te ayuda al otro primero porque aprender cualquier idioma es un es algo que ayuda a nuestro cerebro a desarrollarse entonces cualquier idioma ayuda el idioma que viene después pero seguro hay hay palabras en común y hay también pero obviamente son dos idiomas diferentes lo único por ejemplo ahora me acuerdo es en los verbos irregulares porque a veces las personas me dicen no en alemán hay un montón de verbos irregulares primero en castellano hay un montón un montón de verdad entonces pero segundo hay unas cosas que se pueden entender gracias al inglés un poquito pero no son los mismos idiomas vale alguien inscribe por favor en tu canal se puede aprender ruso o no bueno el ruso yo he creado el canal pero tengo que decir que no tengo tiempo para hacer todos los vídeos me encantaría pero seguro es algo que voy a hacer a mí me encanta enseñar ruso porque me encanta enseñar la gramática de los idiomas difíciles para que la gente pueda hablar me encanta por ejemplo enseñar italiano pero me encanta más bueno más o menos enseñar enseñar alemán y ruso porque son dos idiomas que espantan y como para mí yo he encontrado mi manera de enseñarlos de manera mucho más fácil mucho más divertida mucho más práctica sobre todo ahora soy muy selectiva cuando yo misma tomo clases de idiomas para poder practicar soy muy selectiva porque me encantan clases en que yo pueda terminar la clase y saber las cosas que he aprendido en clase cuando yo voy a clase y después tengo que estudiar todo como si nunca lo hubiera visto en mi vida eso me parece muy poco útil y por eso aprender la gramática y enseñar la gramática de manera fácil para que las personas puedan desde el primer día hablar ruso o el alemán me encanta y haré el canal lo único que es que me falta un poco de tiempo pero me encantaría si alguien quiere colaborar así que dividimos el trabajo muy bien vale entonces supongo que ya está muchísimas gracias y ha sido un placer espero había puesto aquí mis contactos y me podéis inscribir si queréis y que más nada gracias 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 ¡Gracias!